Muy buenas novicios de la abadía del gamer, este mes hemos traído nuevas novedades al canal y nos ha faltado tiempo para casi todo o al menos para todo lo que me hubiera gustado subir, por eso a la hora de subir nuevos capítulos de las series que tenemos abiertas he tenido que ser más selectivo y exigente a la hora de ver vuestra respuesta e interés, como ha sido en el caso de la serie de Europa Universalis 4, que no veo que acabe de despertar todo el interés que creo que se merece para seguir con más capítulos, así que dejaré una semana más de margen antes de volver a analizar la situación y subir un nuevo capítulo. Con Ultimate General Civil War parece que la serie empieza a despertar gracias en parte a vosotros por vuestro interés y aportaciones, así que vale la pena realizar el esfuerzo para seguir con más capítulos, dar las gracias en especial a los que habéis comentado vuestro interés y aportado consejos en el último capítulo. Gracias a Luis K, Kauat, Marald, Satiner, Mirlaco, Nacho y alguno más que me dejo, tenemos nuevo capítulo hoy. Empezamos. Vale, pues seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior, tenemos que gestionar a nuestro ejército ahora mismo. Me habíais dicho en suministro que pecaba, teníamos muy poco suministro para ya las tropas que tenemos y creo que, según me decíais, teníamos que doblar, vamos a doblar esto o casi triplicar, ¿no? Vamos a ponerlo a 9.000. Estamos a 3.000. Que yo no me había dado cuenta, pero gracias a los suministros que les habíamos robado al bando enemigo en la batalla anterior, pudimos abastecer a nuestras unidades, así que estos 3.000 que teníamos lo hemos convertido ahora a 9.000 en suministro. También me comentabais que los puntos de carrera ganados los deberíamos usar en dinero para gastar en las próximas batallas. Así que creo que esto debería estar aquí, ¿no? En economía. Tenemos dos puntos de carrera, vamos a gastarlos aquí en economía. Aumenta tu nivel de economía, reducirá el coste de adquisición de nuevas armas. Estabilidad te ayuda a mantener a tu ejército bien equipado. Vale, supongo que es esto. Vale, pues otro de vuestros consejos ya aplicado aquí en los puntos de carrera. Vamos a repasar ahora nuestro ejército. Teníamos a Daniel que había perdido el comandante que estaba al mando, así que vamos a contratar a uno. Comandante, por ejemplo, este mismo. Vale, tenemos a Marald que su comandante, su teniente coronel, aumentado de rango. Podemos seleccionar entrenamiento de Martín en moral, más 5 en eficiencia, el de caballo, Martín en resistencia, más 5 en eficiencia, Martín de velocidad caballo, pista de resistencia. Vamos a poner el de moral de... Vale, ahora lo que haremos es recomponer nuestras fuerzas. Milaco se ha quedado con 259 hombres. Vamos a reclutar más veteranos. Yo creo que Mil estaría bien. ¿Qué nos cuesta Mil si son veteranos? Vale, Mil nos cuesta... Vale, mira, 33.198. Vamos a aplicar. Vale, ahora nos queda 197. Verlaco ya tiene 1.000 soldados. A Nacho que se ha quedado con 258. Vamos a ponerle 1.000 también. Sí, señor. ¿Cómo está Nacho? Está súper animado, espitoso, me parece. Yo diría que está espitoso. Hace ya días que no entra en batalla. Los tenemos ahí en la cantina a estos. Viviendo y demás y están un poco despistados. Bueno, Sotomontes, 9 de armas. Bien, Satinder también. No hay que hacer nada aquí. Kawa, 549 soldados. Vamos a meterle 1.000 para llenar hasta 1.000. Así. Vale, 1.000, 2.000, 3.000. Luisca, 388. Vamos a llevarte a 1.000. Que tengas mis soldados. Creo que es muy importante también tener más caballería. Tenemos solo 155. Vamos a intentar reclutar ahora otra brigada de caballería que veo que no puedo. Tengo aquí dos candados que no me dejan. No me dejan. Segunda división. Primera división, Mirlaco, Nacho, Sotomontes. Es que Sotomontes and Inder 2 de cañones es mucho. Yo creo que habría que repartir esto. Ahora veremos cómo lo hacemos. Primero voy a seguir reclutando a todos los soldados que me hacen falta. Vale, pues no puedo reclutar ninguna brigada de caballería más como yo quería. Solo con una veo que es insuficiente. Nos daría más capacidad de maniobra si tuviéramos otra de caballería. Pero no puede ser. A ver si desbloqueamos estas ranuras y podemos comprar más brigadas de caballería. Yo no sé si echar uno de estos o cambiarles lo que es la artillería por caballería. Pero bueno, lo vamos a dejar así de momento. Vale, pues pasemos ahora a la armería. Tenemos en existencia el spreef en este que es inferior al que tenemos ahora equipado en nuestro ejército. Por ejemplo, si seleccionamos la brigada de Mirlaco, vemos el palmeto. Que es mucho mejor que, o un poquito mejor que este de aquí. Así que lo vamos a vender. En este que es el rectificado, que creo que es para los hostigadores. O no, este es más sencillo, ¿no? Lo vamos a vender también. Vale. Bueno, creo que vamos a dejar ya aquí la gestión de nuestro ejército. Kifas a Madal, que le he dado de mejora el tema este de la moral, de entrenamiento. Más 10 en moral y más 5 en eficiencia. Kifas hubiera sido mejor el de caballería, el de velocidad y demás. Pero bueno, ya no puedo volver atrás. Lo vamos a dejar así. No sé si debo reclutar más soldados. Yo creo que no. Dejamos mil a todas las brigadas. Y ahorramos este dinerillo que tenemos aquí. Y todos estos soldados que nos sobran. Creo que es así. Así, en resumen, tenemos 5.620 soldados. 18 armas. 5.000 de infantería. 425 de artillería. 500 de caballería. Dos divisiones. Ocho brigadas. Así que pasamos ya al campamento. Y tenemos aquí tres misiones. Tenemos Chilao. En Cruzijada. Y Cruz del Río. Esta es del 25 de octubre de 61. Esta es el más tarde. Y esta también. Lo suyo sería esta. Vamos a ver. Victoria nos da bastante pasta. Aquí dice la misión. Una parte de tu ejército avanza hacia Virginia Occidental para fortalecer los intereses de Lincoln en la zona. Pero los rebeldes custodian el paso del río que tienes que cruzar. Avanza y derrota a los rebeldes que bloquean el paso. Al ocupar una de las dos colinas de enfrente les convencerás que abandonen la zona. Bueno, no está mal. Vale, aquí tenemos a nuestro primer cuerpo. Con 5 brigadas de infantería. Dos de artillería. Una de caballería. Y una de suministros. Y tenemos que avanzar. Cruzar el río. Vale. Lo colocamos aquí a nuestro cuerpo. General. Una parte de tus tropas debe avanzar hacia Virginia Occidental para apoyar los intereses de Lincoln en la zona. Será este el avance. Entiendo. Debemos cruzar este estrecho paso del río para llegar a tiempo a nuestro destino. Que supongo que es esto de aquí. Una de las colinas. Vemos aquí como estará bien defendida. Pero nuestros piquetes han informado de que hay presencia enemiga en la gran colina de enfrente. Parece que los rebeldes buscan enfrentarse a nosotros. Y aquí tenemos la otra colina también defendida. Probablemente nos estén esperando más confederados en la colina que controla el cruce de caminos. Casi con toda seguridad a los rebeldes les quedarán pocos suministros. Y no serán capaces de luchar durante mucho tiempo. Vale. En teoría. No parece muy difícil. General. La vanguardia debe ir por delante y despejar el camino para nuestro ejército. Ocupar al menos una de esas dos colinas convencerá sin duda a los rebeldes para que se retiren. Vale. Pues tenemos en este escenario zona de despliegue asignada para desplegar a nuestras tropas. Que es esta de aquí. Vale. Hasta 12 brigadas podríamos haber desplegado. Y bueno. Tenemos 8. Creo que nos hemos quedado cortos. Pero es que tampoco puedo reclutar más brigadas. Todavía tengo aquellas casillas bloqueadas con candado y no me deja. Así que habrá que tener paciencia. Vale. Pues vamos a desplegar. Vamos a ver. Aquí tenemos una colina y aquí la otra. Este paso va a ser muy complicado. Y por aquí lo veo mejor. No hay tantos desvíos aquí del río ni nada. Está por aquí y está más cubierto por estos bosques. Y por aquí también pasa que en este lado quedaremos como en el centro de las dos colinas. Yo creo que mejor sería coger por este lado de aquí. No hay tan al choque. Sí. Voy a cogerlas todas. Las brigadas las vamos a colocar en este lado. Así. Vale. Pues vamos a darle ya a empezar. Tenemos dos de tiempo 2,59. El briefing no pone nada del tiempo. De que haya un tiempo límite. Así que nos olvidamos de esto. Además lo he preguntado. Me ha dicho Luzka. Gracias Luzka. Que podemos conseguir los objetivos igualmente si estamos fuera de tiempo. Así que iremos poco a poco. Venga a cruzar. Así. O hago una línea aquí. Puedo hacerlo. Vamos a hacer una línea aquí así. Y ya está. Fuego de artillería. Mirlaco. Que has perdido dos hombres. No sé de dónde ha venido. Supongo que habrá venido por aquí. El fuego de artillería. Bueno nosotros hay que cruzar el río. Venga todos cruzando el río sin sufrir bajas. Venga. La caballería la tengo aquí. Pues oye. Que la caballería. No. La caballería que pase por aquí. Que sea la primera. Tengo ahí detrás. Tontamente. Mirlaco. Con dos hombres menos. Cinco hombres menos. Seis hombres menos. Mirlaco. Te ha tocado. Por ciento. Te están disparando desde esta línea de aquí. Con artillería. Vale. Mirlaco. Ya llegas tranquilo. Seis hombres perdidos. Encusar el río. Me parece perfecto. Genial. Vamos a perder más. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Así. Luzca. Por aquí así. Cerro también. Mirlaco. También. Y Nacho. También. Míralos. Aquí hay. Escaramufadores. Suyos. Que son los que. Están diciendo a la artillería. Donde tienen que disparar. Malita sea. Vamos a dejar aquí una brigada. La de Mirlaco. Que haga frente a esta gente. Mirlaco. Ha perdido 25 hombres ya. Vamos a cruzar el río. Lo está pagando caro. Mirlaco. Va a cubrir la retaguardia. Maldita sea. No he cubrido. El flanco. Este. Protegiendo la artillería. He perdido aquí a algunos hombres. Bueno. Mirlaco. Avanza un poquito más. Y vas a desplegar tus hostigadores. Y vamos a por ellos. Mira los hostigadores que se vengan aquí. Bueno. No me parece mal. Si ellos están aquí. Y nosotros vamos a tomar aquí. Esta colina. Quizás. No esté muy bien protegida. Vamos a poner aquí ya una brigada. Así. La de Luisca. Aquí. Así. Y la de Cerrero. Aquí. Así. Nacho. Te vas a venir por este lado. Ha pasado ligero. Uh. Oigo gritos. O sea. O sea. Esta caballería de aquí. Pues no vamos mal. Creo que nos hemos pillado. Mira aquí hay una brigada suya. Vamos a disparar. La artillería que le cuesta un infierno en cruzar el río. ¿Vale? Mislaco. Deja tus escaramufadores ahí. Y te vas a venir para acá. Así. Vamos a atacar con nuestra caballería al flanco de estos escaramufadores. Y estos nuestros que se peleen ya con Mislaco. Como los hemos pillado ahora aquí. Bueno. Pues hemos... Voy a dar un momento a la pausa. Hemos cruzado bien el río con pocas pérdidas. Si no preguntamos a Mislaco. El resto de brigadas súper contentas. ¿Vale? Bueno. Aquí vemos a Nacho que también ha perdido unos cuantos. Yo creo que el balance es bueno. Y Jansson está muy lejos de la acción ahora. Y el cargo de suministro es lo mismo. ¿Vale? Pues... No sé si con Nacho podemos cubrir este flanco. Por si ellos se acercan. Yo creo que sí. Vamos a poner la unidad de... La brigada de Mislaco. Así. Estamos aquí terminando de rematar a sus hostigadores con nuestra caballería. Bien. Y aquí habría que ir avanzando. Solo tienen una de ellos. Vamos a avanzar con Nacho. Venga. Y con Caguac. Y con Luisca. Y con Ferrero. Venga. Vale. Ellos entran a... A Mele. Pues venga. Vamos con todos aquí a Mele. Luisca. Y Dijezerero que avance. Mislaco ahí no me gusta. Ya avanza. Vale mía. Nacho y Caguac se van a hacer cargo de estos. Luisca. Os quedáis aquí, ¿eh? Vosotros. Avanzar, avanzar. No os quiero en el... En campo abierto. Y estos también aquí. Mislaco. También te vas a venir para acá. Y esto siguiendo aún a sus hostigadores. Me parece bien. Nuestros carros están muy lejos todavía. Vamos a avanzarnos hasta aquí. Bueno. A la caballería ya que se vengan para acá. Luisca han aguantado la presión. Están cansados. Mislaco llega ahora. Lástima que no puedo apoyar con mis cañones todavía porque están pagados caros cruzar el río. Venga. Venga, cerré. Avanza. Venga, aquí a Mele. Venga, Mele. Lislaco. Avanza tú también. Luisca. Avanza tú también. Bien. Pues vamos bien. Venga, Luzca. Venga. Unión ha ocupado. Ha ocupado esta colina. Perfecto. Crossroad Hill. Aquí la tenemos. Es nuestra. Habrá que defenderla. Con que capturáramos una era suficiente. Y antes del tiempo, pues venimos ya aquí con todo para defender esta colina ya. Follón ahí aquí. Ahora estos se retiran. Nacho aquí cubrindo la colina. Mislaco lo mismo. Este flanco. Y Ferrero lo mismo aquí. Así. Y ahora que llegue ya la... Esto es la por estos de aquí que quieren ir a por mi artillería. Que llevan claro. Vamos a por ellos. Con la caballería. Pues madre mía la de tropas que tienen ellos. Madre mía. Lo vamos a pasar mal, eh. Ahora defender esto. Pero esta colina es nuestra. Los cañones que se desplieguen ya, por favor. Aquí vamos a desplegarlos aquí así. Aquí mantener posiciones. Esto es mantener posiciones. Nacho aquí estás perfecto. Mantén posición. Caguá también. Y Luisca también aquí. Que no se acerque nadie. El carro de somnistros en el centro. José y yo también. Dando... Guau. Aquí estamos muy bien. Guau. Conseguir las dos colinas. Yo lo veo difícil, difícil, eh. Un montón de tropas. Estos qué? Vamos a flanquearlos con Caguá. Paso ligero, por favor. ¿Cómo estáis? De cansancio. Oh, están muy cansados. Se quedan aquí. Están muy cansados esta gente. Están muy cansados. Que disparen así. Que se retiren ellos. Vamos a lanzar un poco. Con cuidado que vienen aquí. No se atreven. Vale. Nuestros cañones ya están disparando. Genial. Satiner y Sotomontes aquí disparando. Esta colina es nuestra. ¿Cómo es que la hemos quitado? Genial. El Caguá se va a quedar aquí protegiendo a este flanco. Así. Ahí. Mantener posición. Muy bien. Aquí todos juntitos. Porque es que son muchos ellos. Nos tienen rodeados. Pero esta colina tiene que ser nuestra. Aquí lo vemos. Captura. La colina de Crossroad es nuestra. Lo vemos aquí. Y esta no. Pero en la presidencia que con que conquistáramos una era suficiente. Madre mía. Vienen con todo. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar con Caguá para acá. Con la briga que se venga otra vez para acá. Nuestra caballería que... Blanqueo un poco. Uh. Como vienen con todo. Ellos queda un minuto. O... Lo que parece un minuto. A ver si alguien me explica cómo funciona el tiempo este. Que no va claro. Si no tendré que hacer pruebas con el relollo. A ver cada cuánto... Vale. Retiramos otra vez la... La caballería. Son ellos los que tienen que perder ahora. Madre mía. Como nos hemos pillado. Ha sido buena idea, eh. Tomar esta colina. Luisca. Te necesito ahora aquí. Mejor aquí. Vamos a intentar hacer una ofensiva por este lado. Vamos a ir con... Con la brigada de Nacho. Así. Ya vienen con todos ellos ahora, eh. Luisca que se quede aquí. En segunda línea. Si acaso abrimos más un poco. Vamos a abrir un poco más la línea. Que se venga para acá. Luisca. Sí. Vamos a lanzar un poco Ferrero aquí. Que tendrá más cobertura. Y Mislaco aquí. Los vamos alejando un poco. De lo que es nuestra colina ahora. Mientras Nacho por aquí va a hacer... Uh, viene más ayuda de ellos por aquí. Madre mía. Otra brigada de 587 hombres. 817 por aquí. Buah, son un montón ellos. Pues vamos a por estos. Por los de Nacho. Y la caballería, ya que estamos. Que se venga para acá, sí. He movido sin querer Sotomontes. No quería, perdón. Nosotros tenemos pocas brigadas. Una, dos, tres, cuatro. Que estamos defendiendo esta colina. Junto a las dos de artillería. Pues elillo y el carro de suministros aquí. ¿Cómo vamos de suministros? Bien, ¿no? Nadie me pide nada. O sea que vamos bien de suministros. 533 hombres. Así podemos darles... Miedo ahora con nuestra caballería. Vamos a cargar con la caballería. A ver qué pasa. Y ahora con nuestros hombres. Sí. Nos hemos pillado. Vale. Muy bien, Nacho ahí. 23 queda ya de tiempo. Tenemos una colina ya en nuestra posesión. Vale. Se retiran esta gente. Los hemos roto. Vamos ahora. Vamos a volverlos para acá. A Nacho y Maral. Aquí. Vamos a avanzar. Luisca aquí. Que estará más protegido. Y Cerrero lo colocamos un poco mejor. Así. Kawak. También aquí así. Aquí hay varios frentes. Ahora tenemos este de aquí. que ellos han traído refuerzos y los hemos rechazado bien con Nacho y Madar. La artillería me está haciendo mucho daño a la suya. Pero bueno, ellos están también perdiendo bastantes unidades. 200 hombres aquí. 224. Esto está chupado. Habría que avanzar un poco. Que les... Ah, mira. Podríamos finalizar ya, eh. Si quisiéramos. Cuidado, que vienen. Madre mía, Nacho está un poco acorraladillo, eh. El cabo es que es que no... Estos están muy cansados. Mirlaco, estás al 100%. Venga, vete para acá ayudar a Nacho. Luisca aquí así. ¿Qué tienen ellos? Uuuh, 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 no, no, no. Luisca aquí, aquí. Ellos tienen tres brigadas con casi mil hombres. Cada brigada, eh. Aquí necesitaría otra brigada, que es la de Mirlaco, que viene a apoyar a Nacho. 252 hombres, 809, 951, Camber, 941. Tienen bastante artillería. Nosotros tenemos 810, 818. Estos 808 que están cansados, 901 por aquí. Sí, podíamos. Podíamos ir y le plegamos ahora bien las fuerzas que tenemos. Las dejamos descansadas, pero es que su artillería me está haciendo un 7 aquí, eh. Vamos a... A hacer esto, sí. No voy a ser muy ambicioso. Vamos a darle a finalizar. Yo creo que voy a perder muchos hombres si quiero conseguir esta otra colina. Le damos a finalizar. Y me da victoria, igualmente. Cruce del Río, Unión. Nosotros tenemos infantería 5.000, ellos 7.439. Caballería más o menos igual. Y en la artillería también, más o menos igual. Un poquito más nosotros. Bajas, nosotros 912. Ellos 2.504. En armas, nosotros 2. Caballería, un poquito más. Vale. Objetivos. Los que hemos visto ahora. Unidades que teníamos sobre el campo de batalla. Los oficiales. Todos estos han subido bien. Y esto es lo que hemos recuperado, ¿no? En el campo. Capturado. Hemos capturado todo esto y descartado todo esto de aquí. Muy bien. Bueno, pues no me puedo quejar. Vamos bien. Un poco difícil tomar las dos colinas. Sí, yo creo que hubiéramos perdido bastantes hombres. Y una nueva medalla. Medalla al servicio en la guerra. Bien. Batalla, recompensa. Vale, pues puntos de carrera 1. Reputación más 4. La pasta. Y dos hombres que no están. Vale, muy bien. Ahora nos quedaría. A ver, un mensajillo de estos. Como los de siempre. Tras la batalla del Cruce del Río, los yanquis se han hecho fuertes en su zona. Ahora se asignará a 4.309 reclutas al ejército que usted comanda en los próximos días. Qué bien. Están reagrupando fuerzas y demás. Y nos quedaría en Cruz fijada o Shailon. Yo iría ahora por en Cruz fijada, ¿no? El déficit de febrero y el 6 de abril. Vale, pues ha estado bastante interesante esta batalla del Cruce del Río. Bueno, espero que os haya gustado, os haya sido menos divertido y entretenido. Y nos vemos en el siguiente. Saludos. Gracias. 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 Gracias.